Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jugadores Adictos Hoy martes, a petición de uno de los suscriptores, pues vamos a traer una partidita de este gran juego llamado Kitty Power Matchmaker ¿Verdad? Yo había subido una de Town of Salem, pero pues también me dieron ganas de jugar una partidita de este Porque pues la verdad es que este juego me gusta, ahora sí que es mi hobby trabajar de cupido de vez en cuando Y pues bueno, vamos allá, vamos a empezar, la verdad es que está bastante divertido el juego luego Se pone interesante, del último partidita que había traído de este juego, sigo en gusano, como pueden ver no he subido nada, vean nada De hecho tengo un buzón de seguro de la parejita de las dos chicas de que ahora sí que junté Recordemos, si no han visto, ¿cómo se llaman los videos de este juego que he traído? Las partidas Pues los invito a entrar al canal y ahí los pueden ver, los primeros he subido como dos videos nada más de este juego Y pues bueno, uuuuuh, ya, ya, y salieron más, se pelearon Querido Marcos, Mile y yo vamos a separarnos, dice menos mal que sin, menos mal que sin malos rollos Supongo que los reinos enanos estaban bastante bien Y seamos justos Le molaba los reinos enanos Me tenía hasta la coronilla hablando de picarse por todo el rato He dicho unas mentirijillas pero no pasa nada No sé por qué decidí intentarlo Empezó mal y ya de entrada cordialmente Nicola Como pueden ver salieron mal las cosas acá Perdemos un poco de reputación Eso es malo Bueno esa es la prueba que no precisamente el hecho de que los juntes sea algo bueno De hecho tienes que juntarlos y que la relación vaya bien Porque si va mal valió grillo En ese caso pues se ve que va mal la cosa Esta es la que ya había visto Pues si vamos a borrarla De nada nos sirve tenerla acá Magic Notion Esto no se puede borrar Pues bueno chicos Vamos a ver que es lo que nos depara Vamos a ver si podemos juntar a alguien Que esta vez si se queden juntos Porque estos compis que intentamos juntar Pues salieron mal Salieron peleando Que lástima A ver bueno ya tenemos un poquito más de reputación Así que ya tenemos más clientes A ver escoge un cliente Vamos a ver Hola soy Basilia Y soy auxiliar de aseo Quiero conocer una mujer Hola soy Moisés Y soy barrendero Quiero conocer a quien sea Hola soy Trinidad Y soy empleado de restaurante de comida rápida Quiero conocer una mujer Vamos a agarrar este compi Ahora vamos a juntar un hombre y una mujer Porque ya ven que he estado trayendo Primero junté a dos hombres Después junté a dos mujeres Y pues ahorita vamos a juntar a un hombre y a una mujer A ver como nos va Vamos a ver Trinidad Dendere Dendera Empleado de restaurante de comida rápida Nació el diciembre primero de Y es sagitario A ver a ver Hola soy Trinidad Como estas sin idea Soy empleado de restaurante de comida rápida Busco una mujer Me gustan los MMORPG Este compa si sabe Las novelas de ciencia ficción Y jugar al ajedrez Y me traen de cabeza los ojos azules Y el cabello rosa grisáceo Oye este compi se sabe Soy más bien tradicional Muy bien ¿Puedes encontrar una pareja perfecta? A la pareja perfecta Pues vamos a intentarlo a mí Vamos a ver Sin duda es un Freaky Type A esta compi Para ella todos son Freaky Type Bastante cañón Uh miren A ver esta A ver aquí Tiene Uy 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 Se cumplen los rasgos De acá Al perfección Películas de zombie Los memes de internet Y el crowdfunding Está bastante interesante esta Pero bueno Vamos a probar acá Vamos a ver Gustos aquí No se cumple ninguno Ninguno Bueno Con uno se cumplía uno Y con esta se cumplen dos Ahora vamos a ver los gustos El arte pixel Los juegos RTS Bueno por lo menos Estos juegos Y el otro SMM RPG Pues ahí vamos bien Y los robots gigantes Anime Novelas de ficción Pues ahí Dos dos Los efectos especiales De maquillaje Las curaciones La curación con cristales Y las redes sociales Las armas ornamentales Tocar el digérido Y los efectos especiales De maquillaje Si efectos especiales A ver La curación Con cristales Los anillos de calavera Y discutir Sobre política Bastante No se Eso Discutir sobre política Como que no se van a llevar Estudiar medicina El vudú Y la música heavy No Olvídalo Las películas de comedia Los microscopos Y los superhéroes Las películas de zombie Me ves por internet Y crowdfunding Yo creo que con esta Chava A este chavo Le va a gustar Porque A este chavo Le gusta A esta chava Le van a gustar Todo Miren Si se dan cuenta A ella le gusta El pelo negro Pelo negro Y le gustan Los ojos verdes Y ojos verdes Entonces esta Se va a enamorar De este En cierta forma Y pues a este Compe Pues MMORPGs Con No pues no No tienen Gran cosa en común Nada que lo pienso No tienen Mucho en común Pero bueno El nombre de ella Es Zelda Puede Funcionar ¿No? Nombre de videojuego Vamos a ver Es que esta Del arte Del arte Del pixel Y juegos RT Pero es que el anime Con novelas De ciencia ficción No definitivamente Con esta Zelda Con Trinidad Vamos allá Vamos a ver Prepárate para seguir Vamos a ir a esta Esta vez vamos a ir A esta Vamos a ir a esta Muy bien De King Helmet De King Helmet Que pijada Vamos a ver Los frikis Están enganchados A la ciencia ficción Fantasía Películas Videojuegos Star Wars Star Trek Pues bueno Veamos chicos Que tal nos va Que nervio Yo también estoy de nervios Espero que no salga Tan mal la cita Oye ¿Eres Zelda? Correcto Supongo que es Trinidad Que bien Conocerte Es un restaurante Bien bonito Si No está mal Encuentro Los ojos verdes Preciosos Gracias Muy amable Mírame a los ojos Me encanta Su cabello What the fuck Rubio Me encantan Los cumplidos No entendí Eso chicos Cabello rubio What Bueno Buenas tardes Ya saben Lo que van a pedir A esta parte Como me Me fastidia Me choca Porque en serio Luego piden comida Y ni siquiera Aparecen en el plato Nada Si venga Que quieres Me gustaría Algo frío Con pescado Oh Este ya lo había pedido No Ah Que tonto Le di a lo rápido Uy Allá De pura chiripada Excelente Suena sabrosísimo No quería darle Primero quería ver Que era exactamente Si Tengo mucha hambre Pero bueno Le atine de chiripa Si está lambiendo El plato Vamos a ver Llegó la hora De la palanca Del amor Demonios Que tema Ah Demonios Hobbies Hobbies No estoy muy seguro Que esto vaya a funcionar No Estoy seguro Que esto vaya a salir bien A ver A ver Oye Me enteré Que te gustan Las pinturas Las compras Películas de zombies El crowdfunding Memes de internet Yo creo que a este compito Si le van a gustar Los memes de internet A quien no le gustan Los memes de internet Por dios Compa Ustedes deben de gustar Los memes de internet No Correcto Me interesan Los memes de internet Me encantan Los bolsos Pero ese bolso No es mío Suena muy bien De verdad Ah perfecto Si le gustó A mi nada mejor Eso es bueno Porque la verdad Es que si se me haría raro A quien no le gustan Los memes Digo Reírse un rato No es mi casta mal Que suele hacer Que le gusten Novelas de ciencia ficción Esto es algo Esto es muy aburrido Jugar ajedrez La voy a aburrir MMORPG Es muy freaky Vamos a poner las novelas Me gustan mucho Las novelas de ciencia ficción Oh que bien Como son Como se llama Novelas Perfecto Salió bien la cosa Eso era escenar Así todo va bien Así todo va bien Ay 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 Vamos 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 Señor vamos Ah son horóscopos No 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 me acuerdo Que horóscopos son Esperemos que Que les gusten ahí Parece que es De buena calidad Gracias Lo compre en el mercado Espero que le guste a ella Su vestuario de ella Es sencillo Pero tampoco está tan mal No está feo La verdad Está bastante bien Su vestuario Vamos que te guste Compi No seas exigente Entonces le gusta Entonces le gusta mi ropa Si es fenomenal Perfecto Que palabras más amables Quieres contarme Alguna historia de tu vida Oh my god El memorama Venga si A ver esta No no me hagas esto Por favor No no vamos A hacer trampa Estrella Ok Estrella con Música Oh my god Estrella con Música Perfecto A ver Quedaban tan realistas Que los compró Una productora De cine Muy bien Me ha encantado Que bueno El pasado Quien lo iba a decir Con esas pintas Perfecto Esto va Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Palanca del amor Oye el empleo Peinado Vamos a ver Vámonos por el peinado Te gusta mi pelo Si Está hermoso Uy Si le gusto Esto está perfecto Estos cómplices Se casan Estos compis Se casan Es estupendo Gracias Que amable Uh Muy buena La caché Justo Exactito Creo que deberíamos Pagar ya Ay no No me digas Que otra vez Es lo de las mate Yo me hagan esto Por dios Vamos a ver Uy 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 No manches No me acuerdo Voy a tener Voy a tener que hacer Trampa No Nada más Era No No me acuerdo Chicos No me acuerdo Se me fue el hilo De que tenía que aprendérmelo El camarero No lo observé Bien Ah Que fatal error Oh Le atiné Uy 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 La verdad es que no me acordaba Uy 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 Muy bueno Que le hayas identificado No se me olvide una cara Los emperados quieren que nos vayamos Imagino que tenemos que irnos ¿No? Ah La verdad es que la cita salió muy bien Yo creo que si está Para casarse ¿No? Que sexy Muy bien Muy bien Vamos a ver ¿Quieres ir más en serio? Si Me has conquistado el corazón Si Estamos enamorados Perfecto Chicos Logramos Juntar otra parejita más La cosa ahorita Pues no está tan complicada ¿No? Porque si se dan cuenta Los restaurantes De hecho si están en fácil Más adelante Hay restaurantes más difíciles Y tengo entendido Que más adelante Llegan momentos En el que te tocan unas citas Que son Increíblemente duras ¿Eh? Duras de convencer Ahorita como estoy empezando Y todo Pues está leve Pero más adelante Que sí que se pone complicado Si he encontrado Mi alma gemela He encontrado Mi alma gemela Perfecto Le dan mi billetito La verdad es que Tuve suerte en algunos Perfecto Ya soy un subordinado Ya ya Dejé de ser un gusano Soy un magnífico Yeah Muy bien Muy bien Un vistazo A la ropa E intereses De tu cliente Debería ayudarte Enhorabuena Marcos Te has ganado Otro ascenso Empliemos tu Local Vamos a ver Llevo todo el día Imprimiendo carteles En A4 Pero ¿Dónde los colocamos? A ver En el gym Es para Deportistas Para Petardas No Vámonos Para el deportistas Me marcho Al gimnasio A ver Si engancho Clientes deportistas Las Los Cachas También necesitan Amor Pues bueno Chicos Vámonos Vamos a Vamos a ver Si logramos Juntar otra parejita ¿No? Dos parejitas La verdad Es que estoy de nervio Estuve bastante Cerca en esta cita Pero no todas Las citas son así No todas Las citas se dan Bien Muy bien Vamos a ver Escoge un cliente Vamos a ver ¿Quién es este compi? Hola Soy muy sexy Soy barrendero Quiero conocer A quien sea Hola Soy Basilia Y soy auxiliar De aseo Quiero conocer A una mujer Hola Soy Ruperto Y soy estilista De pelucas Quiero conocer Una mujer Estilista de pelucas Este me dio risa Vamos a ayudar A este compi A ver Saludos Mi nombre es Ruperto ¿Cómo estás Ruperto? Soy estilista De pelucas Y estoy buscando Una mujer Mis hobbies Son tocar El deep Herido Las placas De circuito Impreso Y la supervivencia Y tengo preferencia Por los ojos azules Y el cabello blanco Ah Sus gustos De este compi Están medio Medio Cañones Me considero Moderno Moderno Podría encontrarme La pareja Perfecta El clásico caso De un friki Aquí lo tienes What the fuck Compi Cambia de repertorio Puro friki Estás loca Tú Esa mujer Estás loca Todo el mundo Es friki A este ni siquiera Le gustan videojuegos No le gustan eso Y es friki A la mecha En serio Que no hay que entender A esa loca Vamos a ver Ahora que tienes Distintos tipos De personas En tu cuaderno Del amor Toma una mejora Gratis Soy así De generosa Si tienes Suficientes monedas Puedes desvelar El tipo De pretendiente Al pulsar El botón No entendí Me dan ganas De gastar dinero Pero es que son 75 Vamos a ver Primero Vamos a ver Primero Reviso aquí Gustos hacia lo rápido Pues no hay ninguno Que tenga De doble gusto Ahí la tengo Un poco complicada A ver A este le gusta Tocar el Digérido Placa de circuito Impreso Y la supervivencia A este le gustan Los efectos especiales De maquillaje De maquillaje La curación La curación con cristales Y las redes sociales La equitación Comprar ropa Y las cenas benéficas La curación con cristales Los anillos de calavera Discutir sobre política La depilación La depilación Blanquear los dientes Y las incursiones En tumbas Estudiar medicina El vudú Y la música Jeve Las películas de comedia Los micróscopos Y los superhéroes Ah demonios La verdad es que No sé si Debería de Este compi Es Es como se llama Moderno No La verdad es que No sé No lo veo No lo tengo claro Esta cita va a estar dura Entonces compas No tiene nada Nada en común A ver Vamos a pagar 75 Y así sirve Para revisar Vamos a ver Este es friki Ah Este es 75 Por persona Ah Que horror Gasté dinero A lo puro boy Ah Que tontería Acabo de hacerme Gasté dinero A los sons Pero bueno Si Porque de todos modos No voy a agarrar A la friki Con este compa Como que no siento Que sea Buena idea Agarrar a la friki Películas De comedia Microscopos Y de superhéroes No sé por qué me da Que con esta puede funcionar Tiene el mismo color De pelo Algo dice Que con esta puede funcionar A ver A ver A ver Si Porque es que Los gustos De estos compas Se me hacen más complicado Vamos a irnos por este Películas De comedia Micróscopos Y superhéroes Es de enero Acuario Y aries Cartera Y esta es Estilista De pelucas Y a ver A ver A ver Libra Con aries Me llama más La atención Esta Pero es que En los hobbies No me gusta La depilación Ah Depilar Blanquear los dientes Y las incursiones En tumbas Las incursiones En tumbas Es raro Yo creo que Si con esta Mejor No tiene nada En común Pero presiento Que con esta Se van a llevar Un poco mejor Además Voy a poder Hablar bien De gerente Del bar Estilista De pelucas Nada mal A ver Y septiembre Yo creo que Si libra Con aries Yo creo que Si Estos dos Tengo un presentimiento Que con esta Puede funcionar Maya Con Ruperto Para que darle Tantas vueltas Tranqui 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 Muy bien Muy bien Muy bien Maya Que quiero revisar Depilación Blanquear los dientes Incursiones En tumbas La depilación Blanquear dientes Incursiones De tumbas Depilación Blanquear dientes Incursiones De tumbas Es que voy a necesitar Saber por si van a ver Lo vamos a llevar A este A este A este Muy bien Ruta 69 La verdad es que Esta recita No creo que salga Muy bien Vamos a ver Presta atención Al respecto Del pretendiente Puede que Deciden hacerse No se que No tengo Muy buena Sensación De esto Este vato Es moderno Así que Este restaurante Debe estar mejor Buenas Puedo suponer Que es Maya Si soy yo Tu puedes ser Ruperto Es un placer Conocerte Es bonito Este sitio Si se come bien Aquí Me gusta el color De tus ojos Gracias Eres muy amable Muy bien Ahora si hay que Aprendernos todo Aunque creo que En este bar No Creo que en este bar Es lo de las propinas Bueno es que No se si depende Del Si depende Del lugar En el que le lleves Es el final Porque si se dieron cuenta Yo ya no No había traído Yo donde hay que Recordar al Al mesero La verdad es que Ahorita me sorprendió Mucho eso Buenas tardes Están preparados Para pedir Ya ahorita Si me acuerdo bien De esta chava Si ya estamos Te apetece Algo en particular Me apetece Algo caliente Con carne roja Algo caliente Con carne roja Me apetece Me apetece Este Este es Búfalo Y mushroom Me llame de Cheese Corn cup Orange Corn duck Carne roja Corn duck No 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 Yo creo que este Dos raciones de Búfalo Por favor Especialidad del chef Uh perfecto Suena delicioso Muy bien Si 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 Sabía que ese Era el que le gustaba Si estoy de acuerdo Oye Hey Marcos Que gran gourmet Pues le atiné Le atiné Vamos bien Vamos bien Empezó bien la cosa A ver Me gusta El empleo que tienen Ambos me gusta Porque es un empleo De dos estrellas Es un empleo interesante Es un empleo bueno Yo creo que empleo Si estaría bien ¿Cuál es tu trabajo Maya? Bueno yo soy gerente Del bar No creo que no le agrade Es una gerente Por dios Independientemente De donde seamos Una gerente Eso es algo De Bastante Alto nivel Alguien tiene que hacerlo No manches No le gusta Por dios Compa Como Chris Dios mío No puede ser No puede ser Esto No es nada malo Lo que es No Vale Sopla Eso es Ah Sumercha Que impresionante Gracias Me encanta mi trabajo Aunque la verdad No es bueno Tener una cita En la que engañemos Porque a la larga Aunque se queden juntos Luego nos mandan Y nos bajan La reputación Entonces Ruperto ¿Qué haces? Pues di la verdad Compi Ya si no le gusta Pues ni hablar Pues no Dejo en un estilista De pelucas Si estos compis No va a estar Muy bien La cosa No voy a tenerte En cuenta Esta respuesta A ver Es hora de cenar La cosa No va bien No seleccioné A la parejita La verdad A ver A ver Tradición Horóscopo Vamos Vamos El horóscopo ¿Qué opinión tienes De los horóscopos? Parecen fascinantes Son fenomenales Me alegra que coincidamos Soy Libra ¿Qué signo eres tú? Vamos Soy el signo de Aries Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué maldita sea Voy al lavabo Ah Hay que aprendernos bien Cómo está esta chava Porque ahorita se va a cambiar Sí, cómo no Vamos a ver Cómo está Ahorita van a ver Un cambio en ella No manches Qué cambio Sigue teniendo lo mismo Oh, creo que fue la ropa No, los aretes Siguen teniendo igual Igual, igual, igual La ropa tiene que ser Ufa, wech Sí, porque dije yo Pues estaba todo idéntico Sí, sí, sí Y es que no me fijé bien En la ropa, eh Hay que tener cuidado En este juego En todos los detalles Está increíblemente bueno Mucho mejor Aunque la cosa no va Nada bien Me encantan los cumplidos Más tarde esta noche No, yo creo que esta cita va como para Para terminar como amigos Bueno, no amigos Como para terminar De volver de otra cita más A ver, la palanca del amor A ver, la palanca del amor Hay que demostrar Hay que demostrar Nosotros educación Compi Ni hablar Ni hablar No, esta cita sí Salió fatal, chicos Esta cita sí salió fatal Esta cita vamos a quedar Como amigos La verdad es que Está bastante complicada La cosa Vamos a ver Mira, ahí viene El chef a saludar Buenas noches amigos Espero que les haya gustado Mi comida Sí, muy rico todo ¿Qué les ha gustado más? No se corten ¿Qué piensas? Socorro No te apures, compi Ahora sí Esta vez sí lo voy a hacer bien Ok, ok 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 Esta vez estaba muy fácil Muy bien Me emociona saberlo Wow Sí que dominas El lenguaje de la cocina Gracias Últimamente me he puesto Con el tema Es esta la hora Sí, tenemos que salir No, pues no La verdad es que esta cita Yo creo que No lo tengo claro Sí, lo sabía Sabía que la cosa Iba a terminar así Vamos a preguntar Si podemos salir otro día No lo sé A ver Vamos Venga Me has convencido Ah Salió muy mal esto Salió muy mal esto Como no me gusta Dejar las cosas a medias Chicos Voy a echarme Una tercera partidita Me había estado echando Solamente dos partidas Por episodio Por cada vez Que traía juego Pero En esta ocasión Vamos a echarnos Una tercera partidita Porque no la quiero dejar a medias Voy a volver a juntar A estos dos compas Otra vez Ahora sí que si Van a quedar juntos Bien Y si van a quedar como amigos Pues que de una vez Queden como amigos Esto así es No quiero dejar Parejas pendientes No a medias O sea Normalmente si nosotros Fijamos una Podemos volver a fijarlos Luego luego Así que otra vez Nunca pensé Que me lo pasaría Tan bien Pues la verdad Es que no estuvo Tan bien amigo Pero pues bueno Vámonos otra vez Ya no lo voy a llevar aquí Ahora lo tengo que llevar A Al Vamos a llevarlos Acá Sí Este es el bueno Este otra vez Muy bien A ver King Helme Tráeme una bolsa Con las sobras Sí Aquí Este me gusta más La verdad es que Este está un poquito mejor Son Está como un poco más romántico Más interesante Espero que aquí Nos vaya un poco mejor Pero la verdad es que Esta pareja es complicada Me estoy emocionando Pues yo no Compa Esta 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 No le veo futuro A esta relación Ah Maya Nos vemos de nuevo Sí Igualmente Ruperto Haces buena cara Me encanta el ambiente De este sitio Sí Es súper Buenas tardes Les gustaría pedir ahora Sí Ya estamos ¿Te apetece algo En particular? ¿Te apetece algo Caliente Con carne roja? Chicken salad Oh Demonio Todo esto No 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 Ok 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 Chicken Este es pollo Esta quiere carne roja Vamos a ver Que es este Estofado de patatas Y col fritas Como te gusta a ti Chicken salad Piece of sheep Huggins ¿Qué es esto? A ver Una delicia Escocesa Que lleva Intestinos Y restos De varios Que se sirven De calidad Intestino A ver A ver Pues se sirve caliente Por lo menos Si que en este No lo creo El pies And chips Tampoco Menos ¿Y este que dijo Que era? Estofado No Pues a ver Vamos a llevarnos Esta cosa No creo que esté Padre Una lección Inspirada Suena delicioso Le atinamos Bien Si estoy de acuerdo Y creo que la regué Chicos Ah es que soy Bastante principiante Ahora que me acuerdo Creo que nosotros Podemos Hay una opción En el juego O sea me encanta Este juego Porque hay una opción En la cual nosotros Podemos vestir A nuestras paredes A nuestra Bueno no A nuestro cliente Entonces yo podía Haber vestido A mi cliente Para que se viera Un poquito más presentable A la hora de venir acá Y poder tener Más chances De conquistarla Se me había olvidado Ah demonios Ahorita ya con esto Ya es un poco más Difícil Porque con la ropa Pues sabemos Que no le gusta La ropa El horóscopo Ya habíamos hablado El tiempo La decoración Vamos a hablar mejor Con este primero Y que opinas De mi sin barbe Y bigote Esta genial Te queda muy bien Gracias Eres muy simpática Te gusta mi buen cutis Nunca hubiera dicho Que cenaría Con alguien así Gracias Estoy contentísima Muy buena Es hora de cenar Muy bien Más tarde Esa noche Uy 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 El tiempo Esto del tiempo Siempre es muy 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 aleatorio Es muy random Porque no hay manera De saber si hay buen tiempo O mal tiempo El fin El tiempo de hoy Fue ¿Sabes? ¿Cómo? Ay A ver ¿Y cómo fue el tiempo? Es que no sé Me la voy a jugar Con buen tiempo Si lo fue Uf Me salvé Hemos hablado El tiempo Ya antes Oye Pero no hemos hablado El tiempo Perdón ¿Quieres algo De postre? No debería Pero una vez al año Uy Viene la parte del postre Perfecto Un momento Que voy a buscar El carrito La cosa no va bien Otra vez Vamos a ver Mira ahí viene Café Helado Copa Capuchino Café Helado Copa Y Capuchino Café Helado Copa Y Capuchino Café Helado Copa Capuchino Café Perfecto Muy bien Muy bien Perfecto Café Con leche Desnatada Por favor Es evidente Que tiene muy buen gusto Delicioso Ya tengo ganas De que llegue Lo he acertado Perfecto La cosa va bien Pero aún así Sinceramente Aunque vaya Más o menos Esta relación No me llama No me convence No me llena Siento yo Que eso va a ser Una relación Que a la larga No le va a ir Muy bien Vamos a hablar Un poco De los hobbies La depilación Blanquear Los dientes Si Me encanta Blanquear Los dientes Ay 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 Vamos 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 Yo soy Un mentiroso Profesional En serio No Demonios Es mentira No puede ser Aquí tiene la cuenta Espero que se La hayan pasado bien A ver A ver El 5% Ok 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 1.5 De acuerdo Muy bien Que cabeza Bueno Soy un poco Cerebrito Creo que el camarero Quiere limpiar la mesa De acuerdo Pues la cita Otra vez No me gustó Nuevamente No me gustó Me atrae bastante Pues bueno Vamos a intentarlo Más allá La verdad es que ya Con dos citas Ya podemos Intentarlo Pero igual Y no le convence A ella Si Has dado En el pleno Ando como En las nubes La verdad chicos Es que No lo sé Esta relación No la veo Florecer Sinceramente Esta relación Siento que La cosa No va a terminar Bien Logramos Pues Logramos Juntarlos Pero Les digo De nada Me sirve Juntarlos Si al poco tiempo Se van a separar No La idea La idea Es juntarlos Y que Se queden juntos Perfecto Subido de nivel Ya soy recadero No manches Este recadero Que pex Bueno Está bien A ver Es justo Lo que he deseado Siempre Sin duda Es mi tipo La verdad Es que No lo sé No estoy convencido No estoy convencido Chicos Sinceramente Esta relación No me convenció No me convenció Demasiado Pero bueno Pero bueno Pero que inteligente Ahora que tienes Un nuevo ascenso Es hora de ampliar Tus horizontes Muy bien Uy Ya ve Algunos clientes Son difíciles Marcos Pero ahora Puedes pagar Para que se Larguen Sin montar Un número Bien hecho Encanto Has desbloqueado La habilidad De dar la patada A clientes Y que se Larguen De tu agencia Lo puedes usar Llevando Al cliente Molesto Al sillón Caliente Y pulsando Patada Para Quitártelo De encima Oh Está interesante Esto Pues bueno Más adelante Voy a Meterme Aquí a la opción De la tienda Y todo ese rollo Para que lo vean Bueno Aquí podemos ver Tengo bastantes Cosas nuevas Estilista De peluquería De peluquería Peluquero De la peluquero De la peluquería Estilista De la peluquería Colorista De la peluquería No sé Para que sirve Eso Pero es caro Todo Así que no voy A comprar Ahorita Nada Aquí puedes Ampliar Tu selección De restaurantes Para las citas Ah Yo tengo que Ampliar La selección De restaurantes Paga Para instalar Cámaras En cada restaurante Para poder Vigilar A tu cliente En sus citas Y soplarle Consejos Al oído Cada restaurante Supone Un nuevo Situación Comprometida Que puede Ocurrir En cualquier Cita Oh Está bastante Interesante Está bastante Interesante Este es Un restaurante Australiano Restaurante Francés Restaurante Italiano Restaurante Español Restaurante Alemán Restaurante Sudafricano Restaurante Griego Restaurante Indio Restaurante Tailandés Restaurante Japonés Restaurante Chino Y restaurante Sueco Bastante Interesante Pues bueno Más adelante Podemos a ver Que restaurantes Compramos Y bueno chicos Espero les haya gustado La verdad es que Está bastante interesante Este juego Este juego Lo voy a estar trayendo De vez en cuando Un poco más relax Voy a estar trayendo Obviamente Más seguido Lo que es Turn of Salen Y como se llama Black Survival Y bueno Pero pues este Lo voy a traer De vez en cuando De todos modos Este juego Por ejemplo En este caso Ya ven Que ya había traído Turn of Salen Y voy a traer También este Entonces Cuando traiga este Pues igual Y lo voy a traer Siempre Al mismo día Junto con otra Junto con otro Pues otro video Pero pues este Lo voy a estar trayendo También porque Hay algunos Suscriptores Que por cierto Muchas gracias chicos Pues que si les está Gustando el juego Y la verdad es que A mi también Me gusta Me divierte Ahora si que Es mi hobby Trabajar de cupido De vez en cuando La verdad es que Es agradable Está muy divertido El juego La verdad Muy muy divertido Está muy botana Y más adelante Se pone increíblemente duro De repente Ahorita ya vieron Que aquí hay Algunas citas Que medio ando Flaqueando Pero pues bueno Parte del show Ahí la vamos llevando Y eso que no son Las citas más complicadas De más adelante Han de estar Pero horrible Pero bueno Espero les haya gustado Si les gustó Marita arriba Si no Marita abajo No importa Si me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Ya saben Familiares Amigos Háblen del canal Si les gustan Los juegos que manejamos Pues que se suscriban Que comenten Que eso ayuda Muchísimo Muchísimas gracias A todos los suscriptores Somos más de 420 Ya vamos creciendo Muchas muchas gracias De todo corazón Y pues nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye